... Agentes de la UIP y de la UPR del Cuerpo Nacional de Policía se han desplegado esta noche en el entorno de la barriada del Príncipe Alfonso, 24 horas después de las detonaciones efectuadas la pasada madrugada. Los vecinos denuncian que esta noche han vuelto a producirse disparos en torno a las 11. La Jefatura Superior mantiene lo que oficialmente se conoce como respuesta preventiva. Es una reacción a base de controles físicos y visibles, pero también con presencia de efectivos de paisano en el interior del barrio. Esa es la versión oficial. En la calle reclaman medidas. Lo hacen para que no se quiebre la seguridad obtenida en una barriada que llevaba meses de tranquilidad. Un barrio que ahora está viendo cómo en los últimos días se están produciendo incidentes que no hacen sino generar miedo e inquietud. Efectivos de ambas unidades se han posicionado en el entorno del barrio con controles. No se ha producido ninguna detención. Desde el desarrollo de la Operación Plomo se registraba cierta calma en el barrio. Una situación al menos de no tensión que no evita que siga habiendo pequeños grupos que quieren reemplazar a quienes están en prisión preventiva. De ahí la difusión en foros públicos de individuos exiguiendo armas. A ellos se suman quienes, habiendo estado detenidos por causas asociadas al empleo de armas, vuelven ahora en libertad a emplearlas. Los vecinos del barrio del Príncipe piden medidas, acciones y que no se pierda la tranquilidad. ¡Gracias!